¿Qué pasa con Edmundo? Yo creo que el Ministerio Público comenzó con una sentencia, porque evidentemente Hugo era un camaleón. ¿Para un camaleón por qué? Porque es lo que yo quiero entender. ¿Él era un camaleón porque los semáforos cambian de color? No, es una mínima excusa. ¿O por qué él cambia de color? Mire, ahora me enteré. ¿Por qué él era de Danilo? No, Baja Max. ¿Era reformista? Estuvo la juventud con Leonel. O sea, primero a Leonelita. Sí, que iba. Luego... Eso no funcionó. Pasó a Leonel, a Danilo. Sí. Luego pasó... Con Miguel. Con Miguel. Luego se fue con Carolina y Polito. Brincó. Sí. Que le hizo una maldad. David Collado fue el tránsito. No, David Collado fue el tránsito, porque en ese tiempo él y Carolina estaban bien. Entonces, se fue con Carolina. Tú no viste que Aníbal Díaz estaba ahí. Déjame ver si yo entiendo. Déjame ver si yo entiendo. Déjame hacer el recorrido camaleónico. O semáforo. ¿Cómo lo podemos decir? No, no, ponle camaleón. Ok, camaleónico. Que lo de semáforo te va a dar, pero ya es por otra circunstancia. Empezó con Leonel. Sí. Cruzó para donde Danilo. Sí. De ahí se fue para el PRD. Ahí fue Eduardo, porque fue en la alianza de Danilo. Luego se fue con David Collado. El brinco más agresivo. Y luego... O sea, con David fue que dejó a los aspirantes reidores del PRD teniendo inscrita la candidatura síndica. Dejó en el limbo el PRD. Y dejó al PRD que no pudo llevar en el limbo, lo dejó, en el aire. Entonces ahí se fue con David Collado y de ahí saltó para donde es. Carolina. Ellos estaban juntos ahí. Pero ahí se quedó con Carolina. Sí, y hasta el final... Y parece que tenía intención de acercarse a Don Luis también, ¿no? No, porque ya ahí eran concomitantes. Ok. Concomitantes. Entonces, él es el camaleón por cuál de las dos razones. Bueno, ¿por el semáforo? Bueno, puede ser que se haya juntado todo. Ahora, dos cosas a la vez. Pero hay un detalle que la gente no sabe. Sabe que el PLD se inventó unos jefes de gabinetes. Ajá. Y además una representación que hay en los consejos. Con la ley 6317, que era el paso a unificar las entidades del transporte, él estuvo presidiendo honoríficamente, representando a Gonzalo Castillo, eso que más o menos se convirtió en el INTRAN. O sea que Hugo, cuando va al INTRAN del ayuntamiento, ya Hugo sabía del asunto. Ok. Incluso se había hecho una propuesta de un proyecto de semáforización que la Cámara de Compras y Contratación lo había suspendido. Pero eso fue antes de llegar a este gobierno. Ahora, ¿no habíamos hablado del tema? Que dicho sea de paso, yo te vi a ti hablando con don Freddy. De Guillermo Gómez. Sí, acuérdate que yo te dije aquí que Guillermo no iba a decir nada. Sí, es cierto. Me lo dijiste. Fue un gran negociador, un hombre del poder. Él lo había prometido. Y hay una foto que está por ahí de Jorge Gómez. Ojalá los muchachos la puedan poner. ¿Dónde él está muerto de la risa? Feliz. Feliz. Hay unos pronósticos. Porque él parece que ya sabe que el papá lo hoy resolvió eso. Sí, pero hay unos pronósticos que incluso te oí a ti también. Pero hay unos pronósticos de la prensa que dice que le va a ir bien. Yo voy a esperar hasta las 3 de la tarde. Ah, bueno. Que yo voy a esperar hasta las 3 de la tarde que hoy se va a conocer la medida de coerción. Porque si bien es cierto que todas las medidas de coerción, la más agresiva es la de ir a la casa. No, la imagen de la risa. Es que es la que ha pedido, sí. Pero que yo no sé. A mí no me parece ese a él. ¿Por qué? No, porque lo que pasa es que... Es que la cárcel ya ahí no se peinó bien. Porque recuérdate que él se peina con una grasa y siempre el pelo está recortado. Y el casco protector. Exactamente. Que lo hay muy bien. Ahí no se lavó la cabeza, no se ha puesto la grasa, le pusieron un casco protector. Pero para Hugo ha sido un gran golpe ese casco. Porque Jochi no, Jochi viene varios expedientes que han estado presos en otras ocasiones. Él es bellaquito. Claro, en el 12 él estuvo preso. Pero... Y había una 46 de las grandes familias del país. Hay que esperar, pero yo estoy casi seguro que él va a salir de eso de ahí. Porque qué es lo que pasa, mira. Yo tengo mis reservas. Allá hay informaciones de que del IDAP se transfirieron unos recursos. Sí, pero que eso es una implicación de recursos que lleva a que debieran llamar tanto a Loi, el que era ministro de la presidencia, pero también a Paliza, que él escribió que no, usted no es ministro administrativo, usted mandó a pagar. No porque el que estaba de administrador era... Pero el ministerio administrativo mandó a pagar. Pero al final del camino lo que te quiero decir es que digamos que todavía más difícil la situación, más compleja porque están dos ministros. Sí. Pero aparte de eso, estamos hablando de 1.300 millones de pesos. A lo que se le ha pedido importancia. No es verdad que una transferencia de esa índole, que de por sí la ley de presupuesto la prohíbe, que tú no puedes transferir recursos de una cartera a otra. Solamente lo puedes autorizar. ¿Sabe quién? El dinero del presidente. El presidente. Entonces, si ellos autorizaron eso, es porque el presidente lo autorizó. El presidente fue porque lo autorizó. Se lo autorizó, ¿verdad? Entonces, lo otro es, no es verdad que una cantidad de dinero así se va a transferir si no cuenta con la anuencia del presidente de la República. Creo que fue así. Entonces, hay otro tema y es lo siguiente. Por lo que se ha visto del expediente, todo parece indicar que el equipo de Hugo estaba falsificando documentos. Y estaba, en consecuencia, engañando al contralor, engañando a... Es un apellido raro. ¿Tú sabes quién es el representante real de la trans? Aparece que el dueño es Hochi, pero no es el que aparece al frente de ella. Es un eje empleado del Intran. El Padovani. En consecuencia, eso es toda una trama. Ese empleado, es como que tú sales de aquí y que tú formas un canal, entonces yo estoy negociando contigo, pero tú saliste de mi vientre. Como que dice que también me deja ver también mientras que yo llevo. Es de mi vientre. Y de hecho, ya tenemos que era honorífico, pero Hugo había sido presidido de lo que se parecía a lo mismo. Entonces, según Contrataciones Públicas y la Contraloría, durante un tiempo, Intran estuvo engañando a esas dos instituciones, falsificando documentos, falsificando firmas, etc., etc. Y parece que fue lo último que se dieron cuenta. Esa es la versión. Ellos vieron realidades. Esa es la versión. Eso era de amor con amor se paga. Ahora, Guillermo Gómez y su familia son instrumentos del triunfo del PRM. Ahora, ¿qué pasa con Hugo Amigo? Bueno, pero tú viste parte del programa, ¿verdad? ¿De quién? De Guillermo Gómez. Pero no había que verlo y uno perdió su tiempo. Yo perdí mi tiempo. Lo perdimos todo. Yo por primera vez. Pero yo sabía que no. Me senté expresamente a esperar ese programa. Porque no es que yo no lo he visto así de manera marginal. Me encuentro hace un día prendo la televisión. Que solamente la dejé en el 9 y está prendida ahí. Y al minuto la quito. Pero en esta ocasión yo me levanté temprano. Hasta temprano me acosté para ver. Yo te oí. ¿Eh? Y digo yo, pero por Dios. Y me encuentro con esta decepción. Porque es otro buso frente al país. Supuestamente. Sí, hay un rumor de que fueran dos funcionarios. De que Luis Soto. Pero Luis Soto y él no se pueden reunir solos. Bueno, no se fueron ni solos. Pero supuestamente Luis Soto y José Ignacio Paliza fueron. Y parece que. Se ha dicho de Soto. Se dice. Tiene que haber otra gente más. Por supuesto. De ahí surgen. Si ya a Paliza le dieron una galleta. ¿No es verdad que se va a parecer con Luis Soto frente a ese viejo? De ahí surgen. De ahí surgen varias conjeturas. Porque el pleito es con Luis Soto. Una vez, una vez que supuestamente le dijeron, estate quieto que todo se va a resolver. Esto es un yo mediático. Calma. Yo le voy a decir. ¿Vis que le dijeron? Préstele atención a un líder que es muy prudente y privilegiado. Que ha sido muy combatido. Préstele atención a Leonel Fernández. ¿Usted no vio que en la rueda de prensa de Leonel él dijo que tenemos el miedo de que nuestra cédula pase a mano de Joche? ¿Usted no ha oído que la Junta Central Electoral tiene un proyecto también de nueva cédula? ¿Usted no ha oído que tenemos también que para los pasaportes biométricos se suspendió un tema de acreditación también? Eso visto. Eso que usted está explicando. ¿Y quién controla la licencia en este país? ¿Tu licencia aquí? Es Joche. Entonces, visto... La empresa de Joche y de color. Visto, desde el punto de vista político económico. Tú no puedes odiar... Pero entonces tenemos lo del Ministerio de Defensa. Oye, tú no puedes odiar eso, porque lo quitaron al Ministerio de Defensa. Se suspendió hoy. Y ahora el Ministerio de Defensa responde a... Pero se suspendió fue hace una semana. Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir... Lo que te quiero decir, eso visto desde el punto de vista político, eso lo que quiere decir es que a Hipólito le están quitando su poder económico. Y que Danilo le dejó su herencia y acuérdese de cuando Maldonado dijo que Joche había trastornado la convención de Leonel del algoritmo del 19 y como el ministro de defensa de Danilo le concedió ese acuerdo. Y entonces, esas medidas de coerción son para garantizar derechos, pero una persona que tiene la capacidad de perseguir a todos los funcionarios del país, que tiene varios funcionarios, que grabaron los vehículos en acciones de amorío, con la cámara que tenía grabando. Entonces, no es verdad que a Joche y Gómez, por más negociación que se haya dado con su papá, le pueden decir que va a estar libre porque es un sujeto de peligro para todo lo que es el Estado y la ciudadanía. Ok, entonces, finalmente. Vamos a esperar hoy a las tres. Finalmente, para concluir con este comentario. No, para hacer una pausa. Sí, para hacer una pausa, concluir con este bloque. Ah, bien, sí. ¿Qué le dijeron a Guillermo Gómez? Hay dos versiones. Uno le dijeron, mire los datos que tenemos aquí, cállese la boca si no quiere que los reventemos. Y la otra fue, cálmate, que es tu bulto mediático, tu hijo va a salir ileso de aquí. Con Guillermo Gómez tiene que haber una salida de negocios. Ahora, yo creo, yo creo que en el fondo lo que hay es que el negocio se lo quieren quitar. Sí. Porque el grupo de Luis Abinader, que es Luis Soto, que es Paliza, que es Joel Santo, que es José Antonio Peralta, Antoliano Peralta, el consultor jurídico. Ellos quieren eso porque ahí está el poder de la información, además de que es un negocio que deja mucho dinero. Y el despojo de la vigilancia para el pueblo. Y además se avizora una lucha política interna y tú quitarle ese poder de información y además una buena tajada económica debilita las intenciones de Hipólito Mejía de hacer presidenta a su hija Carmen. Que él tiene a su PP Góico, pero no con ese armazón del Ministerio de Defensa, que de hecho lo despojaron del Ministerio de Defensa. Bueno, pues vamos a la pausa.